De nuevo, fue tan exitoso el último, que ahora la empresa apostó a un outlet que se viene con todo, a full. Porque como verán, tenemos incorporados un montón de marcas nuevas, mucha mercadería y a unos precios excelentes. Así que esperamos a toda la gente, a los clientes, para que nos vengan a visitar y recorran todo el outlet de cas decoración y materiales. Un outlet que va a durar una semana, del 7 al 11 de octubre. Sí, justamente como el sábado es feriado, decidimos hacerlo de lunes a viernes, para que en toda la semana los clientes vengan y tengan tiempo de recorrer, de mirar y comprar a unos precios muy buenos. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? Podemos ver piso, grifería, porcelanato, de todo realmente, pero ¿qué le podemos adelantar al público de lo que se va a encontrar cuando visite este outlet? Bueno, los usuarios van a encontrar sanitarios de Ferrum y de Roca, grifería de FB y Báser y otras marcas, porcelanato y cerámico de Cerro Negro y Alberdi, bachas de Johnson. Se afirman, muy reconocidas en el ambiente, que realmente, bueno, nos dan bastante prestigio. Y es un outlet a precios muy acomodados, pero con muy buenas marcas. Bueno, ha sido un lugar siempre muy, pero muy bien equipado, pero ahora vemos una mayor cantidad aún de productos. Sí, justamente como outlet a outlet, viene creciendo bien y tenemos muy buena aceptación. Entonces, hemos apostado nuevamente para incorporar más productos. Por ejemplo, también tienen los banitoris espejos, la marca Waterbank, que también nos acompaña en esta oportunidad. Y bueno, para que vengan los clientes y se lleven todo lo que necesitan. También tienen bañeras, tienen puertas, algunos modelitos nuevos, porque recién estamos incursionando en ese rubro. Entonces, hemos traído algunos modelos y, bueno, esperamos que los que vienen se vayan contentos y satisfechos de que encuentren acá lo que están buscando. Y ya es tradicional la buena respuesta del público, porque, por supuesto, hay gente que se está haciendo en su casa, hay gente que se está haciendo refacciones y hay muy buenos precios, sobre todo, imperdibles para aprovechar. Sí, justamente, esa es la idea, que ante la difícil situación que es de público conocimiento, los que vienen puedan llevarse mercadería muy linda, a precio muy acomodado y realmente lo van a poder comprobar. Así que yo les pido que vengan lo antes posible, porque hay mucha mercadería. Tenemos, por ejemplo, 2.000 metros de cerámico y porchelanato, más de 200 unidades de grifería. O sea, se ha apostado para que el cliente venga y se lleve lo que necesite y a buen precio. Aproveche ahora. ¿Va a ser el último outlet del año o todavía se aguarda alguna sorpresa más? Y vemos, vemos qué pasa, porque si vemos que da buen resultado, quizás en diciembre, antes de las fiestas, podamos hacer otro. Todo depende de la aceptación de que nos vengan a visitar y pueda ser que tengamos buenas novedades. Por ahora, este es el que se hace esta semana y si va bien, haremos uno próximamente. Fundamental, también hay un salón de venta, por supuesto, tradicional de CAS, con un nuevo sector de decoración. Sí, la empresa, bueno, como lo dije en el otro outlet, ha incorporado la marca Claudia Adorno. Entonces, tenemos el público que venga acá, puede darse una vueltita por el salón, donde va a encontrar una exhibición muy linda. Y aparte, la marca Claudia Adorno, que también tenemos muchas novedades para el Día de la Madre, que pueden hacer regalos. Y realmente, bueno, un poco es agrandar el rubro para que tengamos una vasta línea de productos que la gente necesita para el hogar. Por último, recordemos, ¿cuándo y dónde será este gran outlet de CAS? Bueno, este outlet se va a hacer en lo que es CAS Materiales y Decoración, en Avenida Presidente Perón 1080, de lunes a viernes, en el horario habitual de apertura del negocio. Ya saben que tienen el playón de estacionamiento, tienen toda la calle, tienen catamarca. O sea que los que vienen en auto pueden estacionar cómodamente, que van a poder llevarse en el momento lo que deseen, porque la mercadería está acá.